El Joker, también conocido como el bufón, el payaso del crimen, Mr. J, Guasón en Latinoamérica, es el archienemigo de Batman y supervillano en el universo de DC, el cual abarca extensas historias que van desde los cómics, películas, videojuegos y caricaturas, siempre mostrando su tan característica sonrisa del mal en cada uno de ellos, junto con su actitud carismática, homicida y maniática, en este video les he traído un conjunto de curiosidades de este personaje, tanto del arcanverso como en sus otras participaciones, así que comenzamos. La edad del Joker en Arkham era desconocida, pero debido a las arrugas de su cara y la pérdida de cabello, se podría suponer que tenía alrededor de 10 años, tal vez incluso 20 años más que Batman, sin embargo esto podría haber sido causado por su baño ácido, y debido a su forma física, probablemente tenía la edad de Batman, además en casi todas las continuidades, cuando Joker cayó en el ácido, era un hombre joven, probablemente en sus 30 años, ya que se había graduado de la universidad y la escuela de posgrado, lo que era evidente por su experiencia química, y como esto sucedió en Origins, cuando Batman tenía aproximadamente 30 años, él y el murciélago tenían más o menos la misma edad. A pesar de ser escuálido hasta el punto de la anorexia, cuando se trataba de luchar contra Batman, Joker podía soportar casi el doble de la cantidad de dolor físico que sus matones, esto pudo haber tenido algo que ver con los químicos que fluían a través de la sangre de Joker, lo que posiblemente eliminó su factor de dolor básico, además es posible que el blanqueamiento de su piel fuera tan terriblemente doloroso al principio, que acumuló tolerancia a todas las heridas menos las peores. De todos los pequeños ajustes a su apariencia, al Joker se le había dado una sonrisa basada en maquillaje, con el objetivo de que pareciera que siempre está sonriendo, esto probablemente se inspiró en la representación del personaje de César Romero, el cual lucía la misma sonrisa artificial. A diferencia de la mayoría de las encarnaciones, los labios rojos del Arkham Joker parecen estar pintados para darse su sonrisa característica, como lo muestra la sonrisa más gruesa y desordenada de Origins, en comparación con la sonrisa más limpia y delgada de Asylum. Arkham City mostró al Joker que se aplicaba el lápiz labial para enrojecerse los labios, aunque en ese momento sufría mucho de la infección de Titán que había devastado su rostro. Asalto a Arkham mostró al Joker sin sus labios rojos durante la mayor parte de la película, mientras estaba en su uniforme de prisión en su celda de encarcelamiento extremo en la penitenciaría. En Asalto a Arkham, el reconocimiento del Joker de Deathshot y de haber trabajado con él en el pasado, probablemente fue una referencia a su contratación de asesino en Batman Arkham Origins. En Asalto a Arkham se hicieron dos referencias a algunas de las tramas del Joker en diferentes medios, cuando Harley Quinn estaba buscando la bodega de evidencia sumazo, siendo una máscara de payaso y un pez con una sonrisa, que se refiere al robo en el Banco Nacional de Gotham, aparecido en la película de Dark Knight y los eventos del episodio del pez sonriente, aparecido en Batman la serie animada. A diferencia de los otros reclusos, Joker no parecía tener una celda identificable o decorada en Arkham Asylum, la única celda que podría ser suya fue la que encontró en la penitenciaría, porque en la pared alguien había escrito, bienvenido a mi humilde morada. Alternativamente, podría haber sido mantenido en el área de aislamiento extremo del asilo, el cual era el único lugar que el jugador no podía explorar. Joker fue jugable brevemente durante el tercer encuentro con el espantapájaros, esta fue la única vez que estuvo disponible para jugar con los usuarios de PC o Xbox, ya que su DLC Challenge Pack era exclusivo de PlayStation 3, probablemente debido al acuerdo comercial de Warner Brothers y DC con Sony en ese momento. El trono de maniquíes, muñecos y juguetes de aplástico, en el que el Joker se sienta justo antes del final de Asylum, probablemente sea un homenaje a la novela gráfica de Batman The Killing Joke, donde el Joker atormentó a Gordon, mientras estaba sentado en un trono similar al que usa en el juego. Inicialmente, la historia de Arkham City Endgame, un arco de seis secciones lanzado como parte de la serie Arkham Unix, reveló que después de su muerte, Joker tenía un plan final para volar los muros de Arkham City, que fue provocado por un mensaje póstumo que Batman recuperó durante su misión para rescatar a los oficiales del GCPD de Harley Queen. Finalmente Batman logró frustrar su plan, y él y Gordon llegaron a la decisión de cremar el cuerpo del Joker. Los cómics de la precuela de Arkham Knight contaron una versión similar de la historia, con el plan final del Joker, teniendo lugar antes de la venganza de Harley Quinn, en lugar de después, y también con el caballero de Arkham involucrado. Durante la venganza de Harley Quinn, se pudieron ver varios carteles de Cadmus Labs. Cadmus era un laboratorio de ciencias en el universo de DC, que era infame por los experimentos de clonación. Los carteles pueden haber indicado una forma en que Harley estaba considerando traer de vuelta su pudín, o simplemente una pista falsa para que los fanáticos especulen sobre una posible resurrección. La aparición de C. Joker en el juego fue completamente diferente al avance de Arkham City. En el tráiler, la apariencia de Joker fue mucho menos severa, con una línea de cabello más retraída y una apariencia enfermiza más realista, en comparación con la forma en que finalmente se vio en el juego. En Origins, la biografía de Joker fue la única que Batman escribió personalmente, hizo referencia a los pensamientos de Batman en The Man Who Loves. La monstruosa versión de Batman, vista desde el pod del Joker, durante su flashback y confrontación final con el héroe, fue el Nightmare Batman, un skin alternativo que inicialmente sería desbloqueable, después de completar los desafíos de Worst Nightmare en Arkham Origins. Tiempo después, los desarrolladores cambiaron de idea. En la apertura de Arkham Knight, el nombre de la réplica utilizada para cremar al Joker era Robinson, aludiendo al artista original del Joker y uno de sus co-creadores Jerry Robinson. En Arkham Knight, las conversaciones enemigas revelaron que el Joker había intentado postularse para presidente de los Estados Unidos, con sus propios anuncios de televisión. La milicia también comentó que no estaba claro el cómo llegó a la boleta electoral. Esto pudo haber sido una referencia a Batman Detectivo Oscuro Nº 1, que tiene en la portada al Joker, al estilo del tío Sam, solicitando a los lectores que votaran por él, o de lo contrario los matará. La conciencia de Joker, que sobrevive y se hace cargo del conocimiento y los recursos de su enemigo, se realizó en Batman Beyond, el regreso del Joker. Se hizo cargo del cuerpo de Tim Drake y usó sus habilidades como ingeniero para crear un arma satelital, antes de ser derrotado por el nuevo Batman, Terry McGinnis. Del mismo modo, Joker también tiene una debilidad que Batman finalmente explotó para derrotarlo de una vez por todas. En la película La irritación del Joker, puede que nunca hizo reír a Batman y que este explotó burlándose del Joker. En Arkham Night, su miedo a ser olvidado, fue donde Batman explotó al exponerse a sí mismo, junto al Joker una dosis completa del gas del miedo, y luego encerrarlo en una parte central de su conciencia condenado a ser olvidado. Sin embargo, hubo varias diferencias. El primero fue que en lugar de una transfusión de sangre, el antagonista controlaba con un microchip. En segundo lugar, había pasado una cantidad significativa de tiempo, y el Joker no había sido olvidado. En todo caso, la serie y la película retrataban el legado del Joker que duraba tanto como el de Batman, con una facción entera de criminales, fundada en honor al príncipe payaso conocido como los Jokers. Oportunamente, ambas versiones del payaso fueron expresadas por Mark Hamill, quien ha dado vida al antagonista en muchas otras obras. La idea de que el Joker apareciera como una alusión, debido a la toxina del miedo del espantapájaros, se planeó para la quinta película inédita de Schumacher, conocida esta como Batman Triunfant. Notablemente, Arkham Knight tenía un complot similar a lo que se sabía, y en la película el Joker regresaría como un fantasma. En lugar de una alusión como se ve en Arkham Knight, el espantapájaro sería el antagonista principal, y Harley Quinn tendría un papel prominente. A pesar del entusiasmo, la cinta no se llevó a cabo, debido a la pobre recaudación taquillera de la fabulosa Batman y Robin. Se desconoce si fue o no una coincidencia, o si Rocksteady lo usó como inspiración. Al comentar sobre los enemigos que intentaban luchar contra Batichica y Robin, al comienzo del DLC en Arkham Knight, el Joker gritó donde está Gordy, de la misma manera que el locutor gritaba, aquí está Johnny, al comienzo del show de Johnny Carson. Casualmente Jack Nicholson, el actor de la versión del Joker en la película de Batman de 1989, había interpretado al padre asesino en la película del resplandor, quien dijo una versión más oscura de la frase de apertura anterior, al cortar una puerta con un hacha, con intenciones asesinas hacia su familia. Para la versión del Joker de Batman de Tim Burton, Brad Dourif, conocido por interpretar la voz de Chucky en la franquicia del muñeco diabólico, se tenía pensado como el Joker en vez de Jack Nicholson, pero la productora lo rechazó. Curiosamente en la película del muñeco diabólico del 2019, la voz de Chucky será interpretada por Mark Hamill, el actor de voz del Joker. Tanto en los juegos como en el cómic, el asesino de los padres de Bruce fue Josh Hill, pero en la película de Batman de 1989 el asesino fue el Joker. A los fans de Batman no les gustó el cambio que se hizo en la película, sin embargo el creador de Batman, Bob Kane, sí le gustó, y dijo que si pudiera reiniciar la historia del cómic, hubiera hecho que Joker fuera el asesino de los padres de Bruce. Y hasta aquí finalizamos con el video, para ti cuáles fueron los datos que más te llamaron la atención. Si el video te gustó dale like y suscríbete, nos vemos en el próximo video.